Malva loca era por todas las esquinas Una flamencona de valla con Dios El pelo más negro que una golondrina El talle de junco, la boca de flor Este querer me está matando Dice Miguel de Mairena Que malva loca me va dando Una de cal y otra de arena De noche y de día Cantar de Mairena con voz doloría Malva loca, ay malva loca Laberinto de mis penas Que tiene cosas de loca Y tiene cositas buenas Tu cariño me equivoca Cantela de mi dolor Por la noche eres de roca Por el día pan de flor Me tiene aprisionado Con los besos de tu boca Y me hará un desgracia Malva loca, ay malva loca Malva loca luce pulsera y anillo Que un día trajo otro, le trajo el miguel Y toda Sevilla comenta en corrillo Que de donde saca, pa' tanto pané Te descubrió que eras robao Y le han llevado y le han llevado pa' la frena Y treinta añitos le han echiao En el pená de Cartagena De noche y de día Cantar de Mairena con voz doloría Malva loca, ay malva loca Laberinto de mis penas Que tiene cosas de loca Que tiene cosas de loca Y tiene cositas buenas Tu cariño me equivoca Cantela de mi dolor Por la noche eres de roca Por el día pan de flor Me tiene aprisionado Con los besos de tu boca Y me hará un desgracia Malva loca, ay malva loca Amén